DJ Diego Que ella es mi vida Y mis cinco sentidos Propaga llamaba No quiero mensajes Que mi corazón se siente cobarde, cobarde, cobarde Propaga llamaba No quiero mensajes Que mi corazón se siente cobarde, cobarde, cobarde Sin ella, sin ella me muero Si no tengo su cara, su pelito negro Sin ella, sin ella me muero Si no tengo su cara, su pelito negro Sin ella, sin ella me muero Si no tengo su cara, su pelito negro Sin ella, sin ella me muero Si no tengo su cara, su pelito negro No, 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 no quiero nada No, 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 solo me queda soñar No, 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 no quiero nada No, 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 solo me queda soñar No, 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 no quiero nada No, 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 solo me queda soñar No, 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 no quiero nada No, 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 solo me queda soñado Y si yo no puedo estar No aguanto ni un minuto más Cuento la hora de mi reloj Quedamos y nos vamos ¿Dónde estarás? ¿Quién me ha entretenido? Que ya es mi vida Y mis cinco sentidos No quiero mensaje Que mi corazón se siente cobarde, cobarde, cobarde Sin ella, sin ella me muero Si no tengo su cara, su pelito negro Sin ella, sin ella me muero Si no tengo su cara, su pelito negro No, 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 no quiero nada No, 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 solo me queda soñar No, 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 no quiero nada No, 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 solo me queda soñar